Seguimos en Buenas Energías, estamos desde el Patinódromo Rojo y Negro en la Ciudadela Juan Atalaya, una obra de responsabilidad social empresarial construida por SENS, que beneficia a miles de niños de esta ciudadela. Promover las buenas prácticas para la conservación del medio ambiente es una de las prioridades de SENS, por eso en el Colegio Pablo Correa León de la Ciudadela La Libertad de Cúcuta, estudiantes, padres de familia y docentes aprenden cada día más sobre el uso eficiente y legal de la energía. Promocionar el uso racional de la energía es una de las tareas que SENS realiza diariamente, es por este compromiso con el medio ambiente que la electrificadora ha apoyado durante varios años al Colegio Pablo Correa León en las buenas prácticas de uso eficiente de la energía y el reciclaje. Festivales de la energía y campañas para la conservación del planeta son algunas de estas actividades en las que la empresa ha estado presente, brindando su respaldo a las instituciones educativas que forman a las nuevas generaciones con esta cultura ecológica. Muy buenos días, vamos a realizar una campaña de ahorro de energía que ustedes van a empezar en sus hogares. Algunos de los tips que debemos realizar o practicar es apagarlo el computador cuando no lo estemos utilizando, el televisor y hacerlo directamente del interruptor. Nosotros en el colegio venimos trabajando campañas ambientales y nuestro lema es ahorrando y reciclando, todos vamos ganando. Apagando los ventiladores cuando no hay nadie en nuestro salón es otra manera de agarrar energía en nuestro colegio. Las clases que nos dictan los profesores son importantes para nosotros y nos ayudan en nuestro medio ambiente y a conservarlo. Nosotros aprendemos muchas cosas. Para mí y para todo mi colegio nos gusta mantener el colegio limpio y contribuir con el medio ambiente. Nosotros reciclamos lo que son las botellas, lo que son las servilletas, todo, el vidrio, todo. Para nosotros es importante reciclar porque nosotros podemos preservar el medio ambiente para que cuando nosotros podamos ser grandes también disfrutarlo con mayor comodidad con nuestros hijos. ¿Ustedes quieren ver cómo educamos a nuestros compañeros en el ahorro de energía? Acompáñenme. Buenos días compañeros, hoy les vengo a dar unas charlas sobre el ahorro de energía. Una de las formas que podemos ahorrar energía es desconectando los computadores cuando no los necesitemos. SEN seguirá apoyando estas iniciativas que ayudan a conservar el planeta y el verde que ilumina las calles y contrasta con el azul del cielo que brilla en lo alto del portón de la frontera.